En un mundo lleno de opiniones y perspectivas diversas, es crucial defender nuestros ideales sin miedo. Pero, ¿por qué es tan importante, Titán? Cuando nos reprimimos y callamos nuestras convicciones por miedo al juicio, perdemos la oportunidad de hacer oír nuestra voz y de contribuir al cambio. Defendiendo nuestros ideales, nos convertimos en agentes de cambio y promotores de la diversidad de pensamiento. O sea, está chido, pues. Sin embargo, defender nuestros ideales no significa imponerlos o menospreciar las opiniones de los demás. Se trata de expresar nuestras convicciones de manera respetuosa y constructiva. ¡Ay, qué bonito! No temamos a la crítica ni a la controversia. Al enfrentar desafíos, fortalecemos nuestras convicciones y abrimos puertas a nuevos horizontes. Te haces más creativo. La valentía de defender nuestros ideales también puede inspirar a otros a hacer lo mismo, creando un efecto dominó de empoderamiento y cambio positivo. En resumen, alzarnos sin miedo en defensa de nuestros ideales nos permite marcar la diferencia y promover un mundo más justo y equitativo. Así que, la próxima vez que sientas la pasión ardiendo en tu interior, no tengas miedo de expresar tus ideales con respeto y convicción. Recuerda que tus palabras pueden ser el motor del cambio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!